Más de 1.700 casos de dengue están reportados en el Departamento de Bolívar. La Gobernación de Bolívar, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo, hacemos el lanzamiento de la campaña Hogares Libres de Dengue. Llegaremos al territorio del departamento y en compañía de las comunidades haremos acciones para erradicar este vector. Con la Secretaría de Salud Departamental iniciaremos campañas de capacitación, control y seguimiento de todo este proceso para evitar que siga creciendo el vector en el departamento. La prevención en Bolívar es la mejor arma contra el dengue. Actúa ahora. Vamos por más hogares libres de dengue.